Por estudios y diseños incompletos en la construcción de una de las principales doble calzada del país, la Contraloría General de la República lanzó una alerta por un contrato del Instituto Nacional de Díaz por más de 2.600 millones de pesos. Se encontraron tres hallazgos administrativos, de los cuales dos tienen presunta incidencia disciplinaria, uno fiscal por 2.684.453.326 pesos, y se dio la apertura de un indagación preliminar por los procesos contractuales celebrados por la construcción de doble calzada Calarca-Armenia-Montenegro-Quimbaya. El ente de control señaló que la obra no se ejecutó con lo pactado inicialmente y se afectó el debido desarrollo del proyecto, lo cual hizo que se malgastaran los recursos generando mayores costos y plazos. La CGR pudo evidenciar la falta de estudios y diseños completos previo a la apertura del proceso de licitación, del cual se derivó del contrato de obra 19.04.2020, generando con ello varias prórrogas y adiciones al mismo, y su correspondiente contrato de interventoría 19.13.2020. Esta irregularidad, que salpica a INVIAS, estará ahora en manos de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría Delegada de Responsabilidad Fiscal para tomar cartas sobre el asunto.